El poder de elección y compra lo tienen quienes consumen. Apoya a las cooperativas, al trabajo, a la solidaridad y al desarrollo local y regional sostenible, a través del Compre Cooperativa. La juventud ladrillera es parte del Compre Cooperativa y ofrece desde hace un año y medio la venta de adobones de primera y segunda calidad. Compre Cooperativa. Juventud ladrillera es parte del Compre Cooperativa.